A partir de las 7 de la mañana, los 115 cardenales electores, los menores de 80 años, en el momento en el que se produjo la sede vacante, han comenzado a trasladarse a la Casa Santa Marta, la residencia donde se alojarán mientras ture el cónclave. A las 7 de la mañana celebrarán una misa previa a la elección del nuevo pontífice en la Basílica de San Pedro, y siguiendo la tradición, a las 4 y media entrarán en la Capilla Sixtina, donde bajo los frescos de Miguel Ángel invocarán al Espíritu Santo y jurarán mantener el secreto de todo lo que se diga o haga dentro de esas paredes. Después, el maestro de ceremonias pontificias pronunciará el extrahomnes la frase que invita a todos los ajenos al cónclave a salir de la Capilla Sixtina. Poco después se llevará a cabo la primera votación. Sería toda una sorpresa que hoy mismo de esta chimenea saliera la fumata blanca. Ayer mismo el portavoz vaticano Federico Lombardi decía que lo que se espera tras esta primera votación es que salga fumata negra. La duración media de los últimos cónclaves ha sido de tres días. El último, el de 2005, en el que se eligió a Benedicto XVI, duró algo menos de dos días. Pero en aquella ocasión había tres claros favoritos, entre ellos el propio Jose Ratzinger, el ahora Papa Emérito. En esta ocasión, sin embargo, son varios los nombres que se barajan y los cardenales parecen estar divididos. Para ser elegido Papa se necesitan los dos tercios de los votos en esta ocasión, con 115 cardenales electores, 77 votos. Horas antes del cónclave ya hay quinielas sobre el próximo Papa. El arzobispo de Milán, Ángelo Escola y Odilo Pedro Scherer, de Sao Pablo, son los nombres que más suenan como posibles sucesores de Benedicto XVI. Según los medios italianos, aglutinarían la mayoría de los apoyos, pero en principio sin llegar a conseguir los 77 votos necesarios para salir elegidos. La mayoría de dos tercios es difícil de alcanzar tan rápidamente. Los vaticanistas barajan otros candidatos, el cardenal brasileño Joao Brasavis y tres americanos, el fraile capuchino Sean O'Malley, cardenal de Boston, Timothy Dolan, de Nueva York, y el canadiense Mark Welle. Estábamos preparados para un Papa polaco hace treinta y tantos años, cuando fue elegido Juan Pablo II. También fue una sorpresa después de cuatro siglos y pico de papas italianos. No hay un candidato fuerte, pero muchos consideran que ha llegado la hora de que la Iglesia tenga un pontífice de África o América, continentes donde viven la mitad de los más de 1.200 millones de católicos del mundo. Sea cual sea la nacionalidad del futuro Papa, deberá estar preparado para hacer frente a temas como el celibato, el caso Batilix, el papel de la mujer en la Iglesia y la reforma de la curia.